Hola a todos y bienvenidos a la parte número 9 de Star Wars Republic Comando Seguimos aquí en la nave fantasma de la república Hay demasiado silencio, ¿cómo? Pero si yo estoy hablando ¿Cómo que ocurre? Estoy presentando el video, cállate Fichter Fichter, Fichter Bueno, eso es lo que pasó en la parte anterior Rescatamos a uno de nuestros miembros del escuadrón, a Fichter Estamos en busca ahora de Delta 07 y Delta 6-2, ¿o no? ¿Era 6-2 Scorch? Bueno, Scorch y 7 entonces están perdidos Tenemos que ver dónde diablos están Y aparecieron separatistas Ahí por atrás aparecieron separatistas, no sé de dónde salieron Eso todo nos indica que los trandochanos, estos esclavistas trandochanos Están trabajando de alguna manera con los separatistas, con estos droides Ya pues sigamos entonces avanzando Ahí tenemos más trandochanos Buen disparo, gracias Habíamos conseguido una ametralladora de un mercenario trandochano Pero yo creo que me voy a quedar con la escopeta Aunque ahora mismo no estoy con escopeta, tengo que agarrarla Ahí sí Ahora sí que sí Ya ¡Vámonos! Ah, tenemos que tener cuidado, estamos con salud crítica Música de combate Tiré una granada de estas que electrocutan Oye, ¿y eso? ¡Oh! Era uno de los droides de esos de mantenimiento Pero estaba... Por alguna razón estaba... De color morado Bien Ahora supuestamente no nos deberían por qué matar, ¿cierto? Si ya estamos con todo el escuadrón Estamos a full Bien Uh, uh Están tirando... Ya nada Uf Recargamos, recargamos ¿No viene ninguno para atrás? Creo que no Creo que ya estamos Todavía sigue sonando la música ¡Ah! Buena, buena ¿Viste? Yo no me había dado cuenta de ese que estaba arriba Gracias, Fixer Vamos a ir guardando nomás No hay Bacta Al parecer no No sé ¿Qué arma? ¿Con qué arma quedarme? No sé si con la escopeta Porque... Hay como pasillo un poco largo En donde la escopeta no alcanza A disparar Ya, esto es más pequeño Así que vamos nomás Bien ¿Ninguno más? Creo que no Aquí tenemos Bacta Cubriendo vector Ya Tú no necesitas curarte ¿No? Tenemos munición ahí Veamos Uy, ahí tienen a 7 Lo están interrogando Le están pegando Son hartos Al parecer tenemos que abrir Ah, no Pensaba que Uy, no la chunto Ah, escopeta nomás Pensaba que tenía que hacer explotar eso ¡Ay! Hacer volver y reactivar Por favor Tenemos que terminar Antes de ir a 3 8 ¿Quién se atreve? Los mataste a todos, ¿no? Oye, oye, oye Ya ¿Curémonos de nuevo? Uff Fue un gran escopetazo El que me dieron Ya Ya No nos puede pasar otra vez No nos puede pasar otra vez Tenemos que ir con cuidado Este es más seguridad, eh Ya Ya, calma, calma, calma No te vayas para allá Te van a matar Ven acá Yo me encargo de las torretas Si Perdón, perdón Eh Es tonto Es tonto, Fixer Si le dije que Se fuera para atrás Si yo me encargo de las torretas ¿Listo? Creo que sí Ya Vamos a revivirlo Oye Y apareció el consejero Ok Pongámonos Fusil de asalto No sé si irme a curar Mejor no Escopeta Siento que van a salir de arriba Mira Bien Basta Vamos a decirle a 40 Que se cure Habrá más torretas, ¿no? ¿Qué es eso de ahí? Uh Ok, eso significa que van a venir muchos por aquí Ok, son hartos Uh No hay problema, no hay problema Vamos a tirar una granada sónica A ver si hace algo Uh Creo que sí hizo algo Están bien aturdidos Uy, quedaron Muy pero muy aturdidos Creo que le hicimos Creo que le hicimos Sal de ahí ¿Verdamos? Efectivamente Fue muy efectivo Granada sónica Interesante O sea, no sé si una granada sónica o una granada aturdidora Bien Quedan algunos por ahí Creo que esto lleva a donde estaba 7 Bueno, guardando punto de control Entra por favor Sí Ok Fixer ¿Hace eso nomás? O Hazlo explotar como tú quieras Granada Uy, nos afecta a nosotros también Ahí está 7 Me aparece abajito Vamos a tirar una granada Pero más Más lejos Ok, estoy un poquito mal aquí con la Con la escopeta Ahora sí podemos ponernos yo creo Vamos a revivirlo 7 Te habíamos perdido Pero por mucho, mucho tiempo O sea que te habían matado algo Uy, se me la dio Creo que apareció uno de los Uno de los grandes Porque me mataron de una Es una detención Mataron de nuevo A 7 ¿Dónde está él? Ahí está Uh, está muy cerca Está demasiado cerca Buena No sé cómo Lo matamos No, no quiero quedarme con esa arma Con la metralla Ahora ya tengo hartas cosas Que atacan de lejos Vamos Vamos, cúrense por favor Tenemos que rescatar A Scorch ahora Bien, bien, bien ¿No hay más Vacta por aquí? Creo que no Ok, al fin Ya Vamos teniendo A todo nuestro Escuadrón Vamos a curar Ya Estamos bien o no F4 Para que salga de allá El El Fixer Ok, más Vacta ahí A ver Si hace algo la granada Creo que sí Salió volando uno Oh, oh, oh Queda otro, queda otro Ay, pero Ayúdenme por favor Me van a matar Oye Sendo Focus Me vino con todo Hay cambio de mapa ahí Un solo Trandochano Me puede matar Sí Por favor Evasión Localizar a compañero Incapacitado Tenemos Uh, ok Que alguien se ponga ahí Vamos a ver si podemos Con un sniper Oh, están ahí arriba Ese otro Ok Otro más aquí No se mueven Bien ¿Van a venir por ahí arriba o no? Creo que no Vamos Con cuidado Estos son los que estaban subiendo aquí Ok ¿Qué hay aquí? Munición no más Ah, granada Menos mal que agarre eso Ok No tenemos esas granadas Que se pegan Esas son súper Pero súper buenas Escucho algo por acá Bien Otro más Perfecto Ok Que se pongan ahí O por lo menos uno Creo que fue siete Ah Van a venir por los dos pasillos No hay No hay A ver Voy a proteger por estos lados Por aquí no viene nada Oye, no me gusta eso De que hayan Tantos caminos Por aquí Por aquí creo que no hay nada Así que no van a venir Por este lugar Guardamos Tu fixer salta ahí Yo creo que Estamos listos Para seguir avanzando ¿No? Granada ahí La tiré mal La tiré muy muy mal Magnífica puntería Gracias Ayúdenme Sí Ya pues ¿Qué estaba haciendo siete? Estaba como ¿Con cuál era ataque Cuerpo a cuerpo? Ya ni me acuerdo No alcanzo a dispararle acá Podemos hacer una Maniobra de demolición Ahí Ok Una mina acá No me había dado cuenta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No puede ser! No alcanzó a escapar No sé si No sé si decirle a hacer volver Y ahora activar Porque van a activar la mina Ah, no, pero la mina ya explotó Así que Ahí Se escuchó droides Se escuchó muchos droides ¿Dónde están? Granada nomás Había una torreta ahí Está Muy escondida ¡Otra vez! ¿Cómo destruyo esa torreta? Está súper pero súper escondida Mira, están Están matando a Fixer ahora Pinche torreta Está muy pero muy bien Posicionada ahí Ah, son dos Ya, no, 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 no No, no, no Imposible, imposible por ahí Vamos a hacer una Maniobra explosión por aquí De demolición, perdón A ver si es que Encontramos algún atajo o algo Para evitar esas torretas Tiene sentido Tiene sentido que nos pongan Otro camino Si esa parte es muy difícil Casi muero Vengan por acá Ahí, sí La granada Oh, oh Llegó una granada acá Ay, otra vez Ay, están encima de nosotros Y vinieron por atrás Ay Por favor Está recargando, amigo No puede recargar ahora Ay No puede ser Ahora sí Vinieron por los dos lados ¿En qué parte estoy ahora? Cuidado acá Por acá mejor Porque Porque ahí están las torretas Ah, y más encima de la mina Sí, sí, sí Ok Ya Hay que tener mucho cuidado Que van a venir hartos por acá Para nada Y estoy seguro que van a venir por atrás también Eh Siempre me equivoco Ah, ¿saben qué? Voy a ponerme esta La que Lanza granada Aunque esto lo podría usar para Situaciones más Peligrosas Como un mercenario Trandochano Hay uno por acá, creo Sabía, sabía A ver No hay nadie acá ¿Puedo tirarme? Sí, puedo tirarme Mision, mision Nadie necesita acta Aquí van a estar las torretas Así que tenéis cuidado Y las torretas se destruyen No con escopeta Bien, bien, bien Ahí hay una La otra estaba acá Ni siquiera no alcanzan a disparar de aquí Bien Vamos a entrar aquí A ver si hay algún Trandochano escondido No No hay ninguno Ya Perfecto Mira la proximidad Sí, sí, por ahí Habíamos venido nosotros Así que Sigamos nomás avanzando Eh Sí ¿A dónde Salieron estos? ¿Por qué están Aliados con los Trandochanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos Trandochanos Se esconden en En las paredes Déjame ver una cosa Ya Se ven apareciendo Tendré que cerrar algo, ¿no? Para que dejen de aparecer Creo que no Porque Paró la musiquita Oh, oh Debería haberse Oh ¿Se hizo el muerto uno? ¿Qué onda? Eso sí que es nuevo Eso sí que es nuevo Ya Guardando punto control Perfecto Estoy fallando todo Bien Otro más Ahí Ya Tenemos Dos Modos de avanzar ¿O no? Había Uy, espérense ¿Qué hay ahí? Hay torretas Y estas ni siquiera Me han visto Menos mal que avance por aquí No sé si están desactivadas O no pueden disparar Disparar Pero Ok Menos mal que avanzamos por ahí Ahora, ahora la puerta Vamos a guardar Eso sí Bien, bien Más torretas Amigo Ya no hay torretas aquí Hay alguien disparando ahí Hay alguien disparando ahí Cúrate Cúrate inmediatamente Yo me encargo de De protegerte Ok ¿Qué es esto? Por ahí no va a venir nadie ¿Qué es esto de acá? Por ahí puede que venga alguien Vamos a ver qué hace esto Enemigos localizados Sí, se escuchan droides por ahí Intervenir en consola Ya, para localizar la celda Donde está Scorch Ok Quiero ver si es que puedo ir ahí arriba Por aquí ¡Oye, oye! Ahí apareció 6-2 Apareció Scorch Está Muy, muy herido Vamos con cuidado Siento que Tienen ganas de haber más torretas Dando ayuda a 6-2 Delta 6-2 ha sido ubicado Buena, buena Estamos con todo nuestro escuadrón, gente Perfecto, perfecto Estamos todos acá, ¿o no? Falta ¿Dónde está 7? Tenemos que ir Pero juntito, juntito No ¿Habéis los datos? Sí, sí Me escondí, pero ¿Dónde exactamente? Ah, no No quieres saber ¿Dónde escondiste los datos? Oye, ¿dónde quedó 7? Se me olvidó Se me olvidó traerlo para acá Siento que fue hace mucho, pero mucho tiempo Esto de Que no hayamos podido reunir a nuestro escuadrón Ah, esta es la barricada que desapareció ahora Ya, sigamos avanzando nomás Localizar ascensor al puente ¡Uh! Esto sí que Se me habían Eh Olvidado A ver, el otro ¿Listo? Los super droides Amigo, ya los destruí ¿Qué es eso? Calma, calma, calma ¿Qué es eso? Hay que ver ¿Qué es eso? Antes de avanzar ¿Es una torreta o qué? Ah, no A un super droide Es que como se veía muy Muy rojo Yo lo puedo destruir No hay problema Es necesario que desarrieguen Disparo perfecto ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, ahora sí Lo formamos Y cambio de mapa Otro puente ¿Se acuerdan qué pasó en el puente de la nave núcleo en Geonosio, no? Morimos muchas veces Espero Que no pase otra vez ahora en el puente De esta nave Supremacía táctica Tenemos pocas granadas Oye, cambió harto el El La decoración Ahora sí que sí Hay harto ¿Qué estaba hablando? Ok, que alguien se ponga ahí Hay que consolidar esta zona ¿Qué es esto? ¿Una puerta? No, no es ninguna puerta No, no es ninguna puerta ¿Guardar? Ah, bueno Se guardó solo No hay No hay Bacta Creo que no Ya Eso indica torreta ¿O no? Aquí hay Bacta Ahí hay una Ahí está la otra Bien Que alguien se cure antes Oh, le dispare Le dispare a Scorch Pero creo que no le hice nada de daño Le mandé el sendo escopetazo a Scorch Ahí te ayude Sí Había entendido que se estaban haciendo el muerto Algunos Trandochano Son harto distinto que los separatistas Uy Y ahí Hay como dos Pensaba que había muerto Ahora hay que dispararle Dos veces ¿Qué es esto? Una especie de sala control No hay nada Por ahí ya fui Ok, voladura de puerta Veamos si es que hay alguna granada o munición Al parecer no Sigamos avanzando nomás Vamos a poner el fusil ¿Quién va a tirar la granada? Move, move, move Soy tonto Soy tonto Lo siento Voy a tener que dejarlos Tengo que curarme Move, move, move Y me explota Toda la mina en la cara Que no la alcanzo a ver Perdón, perdón Soy tonto Voy a tener que ir Siempre agachado Para evitar esas cosas Ok Creo que no hay nada más aquí Ah, ahí había otro acta Ok, eso significa torretas Yo me voy a poner con las Ahí está Ahí hay una Ahí hay otra ¿No hay más? Sí hay otra Oye, pero Scorch, cuidado Droides por ahí Ay, sal de ahí, por favor Más aquí cerquita Por favor Hay muchos droides Pacta por allá ¿Qué hay? Hay una puerta aquí No sé si se va a abrir Sí, pero no hay nada Absolutamente nada Y hay otra puerta Por acá también Ah, ya Estas son puertas, ¿cierto? Sí Mira, aquí hay munición Están como Bien escondidas las puertas No se alcanzan a notar Que son puertas Tenemos algo Granadas Ok, estas me gustan Las que aturden O sea, no son las Estas aturden Pero es como que Electrocutan Realmente Ok, al parecer no hay No hay torretas Por este lugar Voy a abrir la puerta Vamos a curarnos Lo que nos queda Guardamos Hay que desactivarlo Hay que desactivar eso Voy a desactivarlo Cura, menos más Están haciendo daño Ok Dejando de hacer daño No se puede Hay que hacer explotar esto Rápidamente ¡Boom! Bien Bien, bien, bien Ok ¿Dónde están los Superdroid? Ahí está Podríamos usar esto ¿No? ¿O Sniper? A ver ¿Tenemos munición de Sniper? Sí Tenemos Estoy dando ¿No? Uy Son dos Son dos Me queda poco a ese Uno más Y había otro Acá Listo ¿O no? ¡No! Me había marcado otro ¡Uy! ¡Ese sí me vio! ¿Qué onda? Guardando punto de control Así que por ahí es Vamos a revisar estos lugares De acá Con la escopeta Bien ¿Oy esto? ¿No puedo subir por aquí? No Es como si una cápsula Se hubiera estrellado acá No sé si sea eso O es que Algo explotó Desde dentro de la pared Ok ¿Más munición? Nice Eh Hoy estamos todos Amarillos Vamos a curarnos Esta es la puerta al puente Preparados para una gran fiesta de bienvenida Si es que no nos matan antes Pero gente El puente Lo vamos a dejar Para el próximo Capítulo Ok Así que La tensión aumenta Vamos a curar Todo nuestro cuadrón No más Y vamos a dejar Este capítulo La parte número 9 Hasta aquí Eh Espero que les haya gustado Este video Por lo menos Ya Reunimos a todo el escuadrón Estamos full No, no tengo ninguna historia Déjame terminar el video Ya pues Lo dejamos hasta aquí entonces Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse De comentar Dale like Y nos veremos En la parte Número 10 Adiós 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 Adiós